Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenido a Coronavirus, la pandemia. Este programa especializado en la enfermedad de la COVID-19. Una enfermedad provocada por el virus del SARS-CoV-2 y que tiene, está a punto de cumplir un año en el planeta y ha ocasionado un desastre en materia económica, en materia de salud también. Y justamente hoy vamos a hablar de ello. Muchísimas gracias a todas las personas que se enlazan a través de la señal de Canal 44, de los estudios de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara y también a las tres decenas de televisoras y emisoras que retransmiten este programa para que sus audiencias tomen mejores decisiones en torno a esta enfermedad. Muchas gracias también a quien lo hace, quien se enlaza a través de internet, a través de la página www.udgtv.com y usted ya sabe dónde contactarnos también a través de las redes sociales, Facebook y Twitter. Es Canal 44 TV y tenemos a su disposición una línea de WhatsApp para que usted también nos pueda mandar sus comentarios o sus preguntas en el 33 22 42 06 90. En esta emisión, la 246 del programa Coronavirus La Pandemia, vamos a hablar de cómo el planeta llega a 46 millones 500 mil casos de COVID-19 y a más de 1 millón 200 mil defunciones a dos meses de cumplir el primer año del primer caso allá en Wuhan, China. Esta enfermedad de la COVID-19 sigue siendo considerada una nueva enfermedad. Conforme avanzan, surgen investigaciones sobre los diversos daños que ocasiona, entre estos, los daños al sistema nervioso y al cerebro. Hoy en el programa 246 La Pandemia, hablaremos sobre las afectaciones de la COVID-19 precisamente en el sistema nervioso y cómo esta enfermedad de la COVID-19, lo hemos visto en las últimas semanas, es una enfermedad integral. Ha dañado y daña de manera fuerte. Hay daño en el hígado, hay daño en los riñones, hay daño, por supuesto, en el sistema inmunológico, pero también hay daño en el sistema nervioso. Además, tendremos un reporte con nuestros compañeros de la agencia EFE desde Ginebra, Suiza, la sede de la Organización Mundial de la Salud. El director de la organización, Tedros Ando, informó que está en cuarentena luego de tener un contacto con una persona positiva con COVID-19. De esto vamos a hablar más adelante. Por lo pronto, comenzamos con la información del día de hoy. Científicos internacionales identifican daños al cerebro y al sistema nervioso por la enfermedad de la COVID-19. Vivir con estrés, ansiedad, angustia, aunado al aislamiento que la humanidad enfrenta, puede llegar a tener más afectaciones de lo que uno podría imaginar. El cerebro, al estar en un encierro y no tener inyección de energía activa, puede afectar la calidad de vida de las personas. De nueva cuenta, las grandes ciudades del mundo enfrentan el cierre de actividades por la pandemia COVID-19 y, con ello, el cautiverio del cerebro, un órgano que centraliza el sistema nervioso y lo activa con mensajes positivos y actividad. Expertos señalan que las enfermedades mentales también debilitan nuestro cuerpo. Ante un panorama complejo como el que se vive por la pandemia COVID-19, al que se ve de larga prolongación factores como el aislamiento social, un estado emocional negativo, depresivo o la falta de sueño, puede resultar abrumadores y generar emociones fuertes en cada segmento de edad, debilitando las defensas del organismo y aumentar enfermedades inflamatorias e infecciosas. Existe una asociación enorme entre un sistema inmune deficiente y síntomas psiquiátricos, entre los que se influyen síntomas obsesivos compulsivos, depresivos o bien de tipo psicóticos, señaló la doctora Noemí Ramírez, psicóloga clínica de asistencia pediátrica integral de México. Subraya que el estrés debido a este confinamiento no es el que enferma, pero sí el que limita el funcionamiento inmunológico y eso ocasiona que esté más indefenso ante invasores extraños. Así como la COVID-19 afecta órganos como pulmones y corazón, su impacto en el sistema nervioso se sigue analizando. Estudios de University College de Londres y de The Lance Psychiatry muestran algunas complicaciones neurológicas como la pérdida del olfato y el gusto, estrés, dolor de cabeza, mareos, debilidad, primeras manifestaciones que se presentan de la enfermedad coronaria. Conforme avanza la enfermedad, en el organismo puede presentarse también delirio, daño a los nervios, psicosis, inflamación cerebral y accidente cerebrovascular. Una de las formas que exhortan expertos internacionales para fortalecer el sistema inmunológico es con buena alimentación, ejercicio saludable, una buena higiene bucal y aplicación de vacunas para protegerlos de peligros, no solo relacionado con el coronavirus, sino que también contra otras enfermedades. Informo, Isaura López, Villalobos. Pues el día de hoy le vamos a dedicar el programa precisamente a los daños neurológicos y al sistema nervioso por parte de esta enfermedad de la COVID-19. De acuerdo con un estudio de la revista que salió publicado hace dos meses en la revista New England Journal of Medicine, el 50% de los pacientes infectados ha experimentado algún tipo de daño neurológico. Entre ellos, por ejemplo, se menciona que pueden sentirse incluso aturdidas las personas que presentan la COVID-19 y en otros casos existen personas que presentan síntomas pero que no se hacen la prueba y es por eso que es necesario que ante las primeras manifestaciones de esta enfermedad hay que acudir a un médico. Vamos pues con el reporte del día de hoy de lo que ha pasado allá en Ginebra, Suiza, porque su titular ha dado, más bien se ha mantenido ya aislado porque tuvo contacto con alguien que dio positivo. Vamos con Isabel Sacco, corresponsal de la agencia EFE allá en Ginebra, Suiza. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días, Omar. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La pandemia definitivamente no da respiro y los casos globales de COVID-19 han superado hoy los 46 millones, al registrarse 223.000 contaminaciones adicionales a la víspera. Los fallecidos en la pandemia totalizan 1.196.000, más de la mitad de ellos reportados en el continente americano, donde ha habido 641.000 decesos, mientras que Europa suma 285.000 fallecidos por la COVID-19, según los datos más actualizados que ofrece la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos ha superado los 10 millones de casos y más de 229.000 decesos. En términos de infecciones, India es el segundo país más afectado, con cerca de 8.200.000 casos, pero Brasil le supera en víctimas mortales, que han sido 160.000 en este país, frente a los 122.000 reportados en India. Este inicio de semana está marcado por el anuncio de que el director general de la Organización Mundial de la Salud se ha puesto en cuarentena tras haber tenido contacto con un caso positivo de COVID-19. Él mismo lo ha comunicado a través de Twitter, donde ha colgado un mensaje en el que dice que se encuentra bien y que no tiene síntomas, pero que va a cumplir con la cuarentena en los próximos días, de acuerdo a los protocolos que ha emitido su propia organización. El doctor Tedros, como se le conoce, ha enviado también un mensaje al personal de la OMS para animarle y pedirle que cumplan todas las medidas de precaución necesarias para evitar contagiarse con el coronavirus. El máximo responsable de la OMS seguirá trabajando desde su casa en Ginebra, desde donde la organización coordina la lucha mundial contra la pandemia de coronavirus, no solo para poner bajo control a este virus, sino también para encontrar un tratamiento y una vacuna eficaz contra la enfermedad. Desde principios de año, el doctor Tedros se ha mantenido al frente de los esfuerzos de la OMS por guiar a los países hacia el control de la pandemia. Ha participado en innumerables reuniones de carácter científico y político a través de diversos encuentros virtuales con ministros de salud de todo el mundo. Asimismo, desde enero, ha participado personalmente en cada una de las conferencias de prensa telemáticas que ofrece la OMS dos veces por semana, con su equipo de expertos más cercano y en la que explica a la prensa internacional los pormenores del avance de la pandemia. La puesta en cuarentena preventiva del doctor Tedros coincide con un estallido de casos de hospitalizaciones en Suiza, con Ginebra como una de las ciudades más afectadas, situación que ha obligado al gobierno a dictar un semi-confinamiento de la población durante cuatro semanas a partir de esta tarde. Reportó desde Ginebra Isabel Sacco para el programa Coronavirus la Pandemia. Bueno, pues ahí tiene usted lo que está sucediendo allá con el doctor Tedros, el titular de la Organización Mundial de la Salud, que ha decidido aislarse porque tuvo contacto con un positivo, un caso positivo. El día de hoy estamos dedicándole este programa a cuáles son las afectaciones neurológicas y al sistema nervioso por parte de esta enfermedad, la COVID-19. Expertos internacionales ratifican que las afectaciones de COVID-19 en el sistema nervioso de pacientes se asemeja, por ejemplo, a los daños ocasionados por otras enfermedades como el SARS-CoV-2 y el MERS. Los científicos siguen estudiando los efectos a corto y largo plazo del coronavirus. No son nuevas las investigaciones que se realizan, ya que en anteriores epidemias causadas por coronavirus como el MERS-CoV y el SARS-CoV-1 se investigó la probable afectación de los coronavirus en el sistema nervioso y cerebro. Sus resultados muestran que los coronavirus pueden afectar al sistema nervioso por diversos mecanismos, como en las afectaciones neurológicas conocidas como encefalopatías o ictus, consecuencia de la respuesta hiperinflamatoria y de hipercoagulación inducida por el virus. La presencia de los virus de la familia de los coronavirus en el sistema nervioso central, concretamente en el cerebro, parece indicar que son capaces de romper la defensa cerebral constituida por la barrera hematoencefálica. Esta protege al cerebro de la entrada de patógenos a través del torrente sanguíneo. Se sabe que uno de los principales efectos del SARS-CoV-2 se manifiesta a través de procesos inflamatorios llamada tormenta de citoquinas, principalmente en el sistema respiratorio, pero también afecta a otros órganos, incluyendo el sistema nervioso. Sin embargo, los estudios realizados hasta el momento demuestran que sí llegan a provocar daños en el cerebro, como una encefalitis, pero son casos muy raros y es importante señalar que los estudios científicos disponibles hasta el momento sugieren que este virus solo raramente puede producir una verdadera encefalitis o meningoencefalitis asociadas a una evidencia de invasión viral directa del sistema nervioso central, informó Rocío López Fonseca. Y bueno, precisamente de eso vamos a hablar hoy en el estudio con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, porque algunos pacientes no solo manifiestan cefaleas, dolor de cabeza, sino también han perdido el olfato y han perdido el sentido del gusto. ¿Y cuáles son las consecuencias neuronales que puede tener en el sistema nervioso? Bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Por lo pronto, los efectos de la COVID-19 pueden prolongarse a largo plazo desde la población infantil hasta la edad adulta, así lo advierte la misma Organización de la Salud. El experto en epidemiología y profesor de la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool, Paul Garner, compartió su experiencia con la COVID-19 ante expertos de la Organización Mundial de la Salud. En marzo comenzó a sentirse mal y pensó que se iba a sacar de encima esta enfermedad, pero no sucedió así. Sentía cansancio, dolor de cabeza, dificultad para moverse y hasta cambios de humor. Durante tres meses estuvo agotado. Los efectos de la enfermedad iban y volvían de forma impredecible. En las últimas semanas su salud mejoró. Puede hacer ejercicio ligero, pero nunca se habría imaginado que durante meses no habría podido vivir de manera normal. El director de la Organización Mundial de la Salud informó sobre los efectos a mediano y largo plazo de la infección por COVID-19. Dijo que preocupa el amplio espectro de síntomas que fluctúan con el tiempo, que a menudo se superponen y pueden afectar el sistema del cuerpo, desde fatiga y tos, dificultad para respirar, hasta inflamación y lesión de los órganos principales, incluidos los pulmones y el corazón, e incluso efectos neurológicos y psicológicos. Aunque todavía no se sabe lo suficiente del virus, lo que está claro es que no se trata solo de un virus que mata a las personas. Para un número significativo de personas, representa una serie de efectos graves a largo plazo. La recuperación puede ser lenta, a veces toma semanas o meses, y no siempre es una ruta lineal hacia la recuperación. El número exacto de personas que experimentan los efectos a largo plazo aún no está claramente definido, pero hay complicaciones posteriores al COVID-19 tanto en pacientes hospitalizados como no hospitalizados. Ha habido casos en mujeres y hombres, tanto jóvenes como mayores, e incluso en niños, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, con esta información vamos a la primera pausa aquí en coronavirus, la pandemia, porque ya está con nosotros el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez para comenzar a hablar de cuáles son los daños en el sistema nervioso y en el cerebro por parte de esta enfermedad de la COVID-19. Vamos pues a una pausa. Y antes de comenzar con la charla con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, vamos con esta información, pacientes con secuelas neurológicas son pacientes con mayor riesgo de tener una enfermedad grave de COVID-19. Personas con secuelas neurológicas provocadas por enfermedades del sistema nervioso central son un sector de la población que puede presentar mayores complicaciones a causa de la COVID-19. Las enfermedades más comunes que pueden dejar secuelas neurológicas son epilepsia, Alzheimer, enfermedad vascular cerebral, esclerosis múltiple, Parkinson avanzada, infecciones cerebrales, traumatismo craneoencefálico, entre otros, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social. En muchos de estos casos no es la enfermedad neurológica la que se puede calificar como factor de riesgo de complicaciones por SARS-CoV-2, sino más bien las secuelas motoras del paciente que limitan su movilidad. El riesgo de contraer la infección no es mayor que para cualquier otra persona, pero sí el riesgo de complicarse. Por ello es básico llevar a cabo la rutina que realizan en la unidad de rehabilitación siempre y cuando sea posible ejecutarla en casa. Los ejercicios deben ser tolerables, que no provoquen más daño del que ya existe y de preferencia con el apoyo de algún familiar que lo haya acompañado al centro de rehabilitación. Los especialistas recomiendan ejercicios de estiramiento, flexión y rotación. son los más comunes, así como tratar de evitar que el paciente se encuentre mucho tiempo en la misma posición o sentado, ya que es más común tener lesiones por compresión ante la falta de movilidad, informó Elizabeth Ortiz. Y ahora que hay rebrotes en la mayor parte de Europa Occidental, también nos hace recordar cómo Nueva York se convirtió en algunos momentos de la pandemia, sobre todo en los primeros meses en el punto más álgido de coronavirus. Y es por eso que estamos haciendo un enlace en este momento hasta Nueva York, donde Jorge Fuentel-Saltz nos va a dar un reporte de lo que está sucediendo en este momento en aquel estado de Estados Unidos. Adelante, Jorge. Muy buen día. Buenos días, Omar. Pues efectivamente, como comentabas, Nueva York durante la pasada primavera se convirtió en el epicentro de la pandemia en Estados Unidos. Sin embargo, ahora parece que está campeando el temporal y los últimos índices de positividad anunciados por las autoridades, por el gobernador André Cuomo, pues es que este índice de positividad la ciudad actualmente está en el 1,51%, es decir, la tercera mejor cifra del país por detrás de Maine y Vermont. No obstante, Nueva York, tanto la ciudad como el estado, no se ha librado de tener focos, como por ejemplo en los barrios de Queens y Brooklyn, que las autoridades relacionaron con la comunidad ultrajudía, que no ha respetado llevar máscaras ni la distancia social de dos metros. En estos focos, donde se han vuelto a tomar medidas restrictivas, se ha conseguido rebajar ese índice y actualmente está en el 3,1%. Los hospitales del estado que la pasada primavera estuvieron a punto de colapsar, en la actualidad tienen 1.125 personas hospitalizadas, de las cuales 259 están en cuidados intensivos y 117 intubadas. Las dos últimas medidas de las autoridades han sido elevar el foro de los comedores interiores de los restaurantes al 50% y también hay una nueva medida aplicada a los viajeros de Nueva York, ya que Nueva York es un nudo de comunicaciones internacional y también nacional. Y ahora, todos los viajeros que quieran venir a Nueva York tendrán que hacerse un test tres días antes del viaje, llegar a Nueva York, pasar tres días de cuarentena y el cuarto día hacerse un test. Si ese test vuelve a dar negativo, no tendrán que pasar los 14 días de cuarentena que hasta ahora eran obligatorios para las personas que venían de lugares con altos índices de contagio. Jorge, estamos a punto de vivir en Estados Unidos, mañana son las elecciones, en dos semanas es el Black Friday, viene también Acción de Gracias y por supuesto que Nueva York es una de las ciudades donde se vive más intensamente la Navidad. Ante esto, ¿qué han decidido las autoridades de Estados Unidos? Pues sí, es una gran época para las ventas en Nueva York y en previsión de esto lo que han hecho las autoridades es que han permitido o permiten que las tiendas que tengan escaparates a nivel de calle puedan extender sus productos fuera. Allí han dado ciertas medidas, pero lo que quieren es evitar en lo posible que la gente entre en el interior de las tiendas, permitir así que la gente no tenga miedo a contagiarse y que las tiendas puedan vender más. Perfecto, pues muchísimas gracias Jorge por este reporte. No, gracias a ti Omar, buen día. Que estés muy bien, muy buen día. Bueno, pues ya comenzamos con la plática. ¿Cómo está doctor? Buen día Omar, qué gusto saludarte. A ver, hoy queremos dedicarle el programa a cuál es el daño neuronal y en el cerebro por parte de la COVID-19. Y alguna de las cosas que son más notorias y que hemos visto en pacientes de COVID-19 es desde el dolor de cabeza hasta la pérdida del olfato o incluso del gusto, ¿no? Se les va. Efectivamente. ¿Qué es lo que sucede en el sistema nervioso cuando llega la COVID-19? Mira, efectivamente las manifestaciones neurológicas en pacientes con COVID se presentan en alrededor del 38%. Son más significativas y graves en los pacientes que se hospitalizan y en los pacientes críticos. Sin embargo, tú lo puntualizas muy bien. En los pacientes con enfermedad leve, hay manifestaciones neurológicas también como el dolor de cabeza, la anosmia y la ageusia, que son la dificultad para percibir olores y sabores respectivamente. Hay algunos otros trastornos neurológicos que se han presentado en pacientes con COVID, por ejemplo, en la esfera oftalmológica. Trastornos visuales probablemente por afectación del nervio oftálmico y también se han presentado trastornos más graves neurológicos como el síndrome de Guillain-Barré, un tipo de neuropatía de la médula espinal ascendente que afecta predominantemente a las neuronas motoras. Entonces, genera debilidad progresiva y ascendente, vamos, de las extremidades inferiores hacia arriba, el síndrome de Guillain-Barré. Han sido pocos los casos, pero han sido descritos. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en el sistema nervioso central? Número uno, hay que recordar que este virus, como de igual manera los coronavirus que le antecedieron graves, el SARS y el MERS, generan afectaciones al sistema nervioso central porque le causan infección directa a las neuronas y a varios tipos de neuronas. Recordemos que son diversos las estirpes de células del sistema nervioso central. Pueden causar invasión a través de la lámina cribosa que, vamos, es la parte anatómica que se encuentra en la parte más posterior de la nariz y la faringe hacia el interior y ahí está una sección ósea llamada lámina cribosa que tiene contacto ya directo con estructuras del sistema nervioso central. Entonces, el virus llega al aparato respiratorio, en específico en las células epiteliales nasofaringeas, se internaliza, luego penetra, luego puede alcanzar el bulbo olfatorio y al alcanzar el bulbo olfatorio puede causar uno de los primeros síntomas de los que hablábamos que es la anosmia, el trastorno para la percepción de los olores. Pero de igual manera este virus puede llegar a través de algo que conocemos como barrera hematoencefálica, que es el área en donde se conjunta la actividad de las células más internas de los vasos sanguíneos con el sistema nervioso central. Vamos, es como tal una barrera, pero integrada por estas células endoteliales vasculares que pueden permitir la entrada de estos virus o que pueden infectarse estas células con estos virus y llevarlos luego al interior del sistema nervioso central. Doctor, me voy a detener un poquito aquí para ver si puedo tener más claridad. Un virus entra ya sea por alguna de las cavidades o la mucosa de las personas, infecta las células y en automático infecta el sistema nervioso? No necesariamente, pero sí frecuentemente. De hecho, la mayor parte de encefalitis virales y COVID-19 puede generar un tipo de encefalitis viral. Habitualmente llegan por esa vía, por la vía de las células del epitelio nasal y muchas bacterias que causan encefalitis o meningoencefalitis, efectivamente, por ahí es por donde llegan. Por eso tenemos comúnmente encefalitis causadas por otros virus, como el virus del sarampión, como el virus varicela, como virus herpes, como adenovirus, etcétera, que muchos de ellos llegan precisamente por la mucosa nasal o la mucosa naso-bucal. Doctor, si me permite, tengo que ir a una pausa. Voy a regresar para que me platique desde la ciencia. ¿Cómo es que se desconectan estos sentidos? El sentido del gusto, el sentido del olfato y en algunos casos comienzan las cefaleas, los dolores de cabeza que nos pueden advertir que tenemos COVID-19. Claro que sí. Bueno, nosotros regresamos aquí a coronavirus, la pandemia. Seguimos aquí en coronavirus, la pandemia. Le recordamos que la búsqueda de una vacuna efectiva para que logremos inmunidad como humanidad para la enfermedad de la COVID-19 sigue su búsqueda. Hay dos empresas que han detenido ya sus ensayos clínicos porque han tenido daños en algunos de sus pacientes. Anuncia Regeneron que dejó de inscribir a pacientes con COVID-19 gravemente enfermos en su ensayo clínico del tratamiento con anticuerpos, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como una cura para la enfermedad. Luego del anuncio, las acciones de Regeneron cayeron hasta un 3% después de que un comité de monitoreo de datos independiente advirtiera que los riesgos podrían superar los beneficios para los pacientes hospitalizados con altos niveles de oxígeno. Otra empresa, Eli Lilly, también paró el ensayo en pacientes hospitalizados cuando descubrió que era poco probable que este grupo se beneficiara. Ambas compañías han presentado solicitudes de autorización de uso de emergencia a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para el tratamiento de pacientes con COVID-19 de leve a moderado. El ensayo Regeneron continuará en pacientes ambulatorios y en pacientes hospitalizados con poco o ningún oxígeno, lo que sugiere que cualquier problema de seguridad se limita a los participantes más enfermos. Sin embargo, el medicamento se administra por goteo, por lo que puede ser más difícil distribuirlo a pacientes menos enfermos que no están hospitalizados. El ensayo del anticuerpo Eli Lilly en pacientes hospitalizados se pausó originalmente debido a un posible problema de seguridad a principios de octubre. informó Rocío López Fonseca. Y bueno, vamos a hacer esta precisión. No son vacunas, son... Son anticuerpos hiperinmunes. Efectivamente, dos empresas empezaron a desarrollar estos componentes, Regeneron y Lili. Y se tenía mucha esperanza en estos compuestos porque recordarás, Omar, que una de las estrategias terapéuticas de las que se habló al principio de la pandemia fue el plasma de... o del suero de fase convalesciente, suero convalesciente. Es decir, de personas que ya habrían tenido COVID-19, que desarrollaron anticuerpos y entonces se pensó que estos anticuerpos podrían ser de utilidad para alguien que estuviera con COVID grave. Entonces, luego, algunas compañías, como las que acabamos de comentar, dijeron, bueno, no utilicemos suero de fase convalesciente, utilicemos los anticuerpos purificados, exclusivamente los anticuerpos. Y entonces empezaron a desarrollar estos anticuerpos conocidos como hiperinmunes, pero parece que no han sido los resultados esperados. No es la primera vez que en enfermedades infecciosas se desarrollan anticuerpos hiperinmunes. Hay anticuerpos hiperinmunes contra tétanos, por ejemplo, contra rabia humana, y hay anticuerpos hiperinmunes, por ejemplo, contra hepatitis B. No es la primera vez. Lamentablemente, por ahora, parece no haber sido suficientes para COVID-19, o hubo algunos efectos secundarios importantes, por lo que pausaron. Pero esperemos que con alguna adaptación metodológica y sobre todo con una probable modificación tecnológica, se puedan tener anticuerpos hiperinmunes terapéuticos. Puede ser una buena estrategia. Pues vamos a esperar a ver qué es lo que sucede. Efectivamente. Por lo menos estos dos ensayos ya han sido parados. Doctor, voy a retomar la plática. La plática sobre el daño neuronal y el sistema nervioso que produce la COVID-19. Parece que en los últimos meses, en las últimas semanas, los pacientes que llegan con los síntomas, dolor de cabeza, quizá fiebre, pues llegan con el médico y el médico les pregunta, ¿perdiste el olfato, perdiste el gusto de la comida? Y si les contestan que sí, es muy probable que van a dar positivo en la prueba. Sí, estos dos síntomas se convirtieron como en distintivos. No son exclusivos. Hay otras enfermedades que también los llegan a presentar, pero son como muy característicos de COVID-19. Esa pregunta por hoy es obligada en la consulta de pacientes que se presentan con enfermedades respiratorias. Tú me preguntabas, ¿por qué los pacientes con COVID tienen mucho dolor de cabeza? Hay varias hipótesis. Una de ellas, por ejemplo, Omar, es el virus afecta vasos sanguíneos. Y afecta vasos sanguíneos porque las células de los vasos sanguíneos tienen el receptor para este virus, el receptor específico para este virus, que es la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Cuando este virus llega a estas células de los vasos sanguíneos, se piensa que puede causar vasodilatación de los vasos sanguíneos. Primero vasoconstricción, luego vasodilatación, parecido a lo que ocurre con la migraña. Y entonces, en la fase de vasodilatación, cuando el vaso sanguíneo se abre y circula con más intensidad la sangre, se genera un dolor de cabeza intenso. Es un mecanismo parecido al de la migraña. Y por eso esta es una hipótesis. La otra hipótesis es que se puede tener algún grado de inflamación neuronal, lo que conocemos como encefalitis. Pero la primera hipótesis es más probable, porque en el sistema nervioso central, desde el punto de vista dolor, duele mucho más el vaso sanguíneo que las neuronas. Las neuronas como tal, o el tejido neuronal como tal, habitualmente no es doloroso, pero sí los vasos sanguíneos. Entonces, parece indicar esta hipótesis, la situación de que por ese motivo tienen dolor de cabeza los pacientes. En realidad, entonces, cuando nos duele la cabeza, nos están doliendo los vasos sanguíneos. Nos duelen predominantemente. Los sitios más dolorosos en nuestra cabeza son los vasos sanguíneos, las meninges, que son las membranas que cubren al cerebro, incluso el cuero cabelludo es doloroso, genera dolor, y sorprendentemente, el tejido neuronal como tal, no tiene habitualmente tanto dolor como en las demás estructuras. Doctor, pero químicamente, ¿qué es lo que sucede cuando se nos va el gusto o cuando se nos va el olfato? ¿Qué es lo que sucede en las neuronas? Las neuronas, prácticamente todas, funcionan a través de neurotransmisores y funcionan a través de un mecanismo de interconexión conocido como sinapsis. Que son cargas eléctricas. Son cargas eléctricas, efectivamente, que generan la liberación de sustancias neurotransmisoras y que transmiten como impulsos eléctricos de neurona a neurona para finalmente generar el impulso. Y esto es un impulso, ya sea motor o un impulso sensitivo. En este caso estamos hablando de impulsos sensitivos, sobre todo el relacionado con olores y sabores. ¿Y en dónde se integran? Bueno, por ejemplo, para el caso de los olores, estamos en un centro del sistema nervioso conocido como vulvo olfatorio. Entonces, si tenemos un proceso inflamatorio en el vulvo olfatorio, que sabemos que eso es lo que ocurre en el paciente que tiene anosmia por COVID-19, lo que tenemos es este trastorno y por el hecho de que no ocurre adecuada neurotransmisión o sinapsis de las neuronas involucradas en este proceso. ¿Y esto de alguna manera tiene algún tipo de cura? Fíjate que sí, Omar. Nos hemos preguntado que si puede quedar como secuela la anosmia o la ageusia, pero aunque hay pacientes que han durado incluso dos meses con esta sintomatología, prácticamente todos han recuperado finalmente ambas funciones. ¿Solitos? Bueno, se ha sugerido que los antiinflamatorios pueden ayudar a que esto ocurra. Se ha sugerido que algunas vitaminas, como por ejemplo vitamina B1 y vitamina B12, pueden ayudar a que esto se recupere, pero realmente por ahora no hay estudios bien controlados, perfectamente diseñados para comparar si los pacientes recuperan más pronto con tales o cuales fármacos, pero recuperan todos. Hay algunos estudios que señalan que además de estas dos sintomatologías, hay personas que se sienten aturdidas. ¿Eso también viene del daño neuronal? Efectivamente, fíjate que hay una publicación muy interesante en la revista New England Journal of Medicine, hace un mes aproximadamente, y la publicación la realizan, es de hecho una entrevista a una paciente que antes le había dado una entrevista al New York Times, sobre efectivamente su experiencia habiendo vivido COVID y algo que remarcan mucho las dos publicaciones, que es esta sensación de aturdimiento neurológico, no aturdimiento auditivo, sino neurológico. ¿Qué es esto? La paciente describe que aun cuando transcurrieron ya varias semanas de su cuadro agudo de COVID, siguió manifestando una sensación de falta de concentración, una sensación de inseguridad, como si tuviera humo cerebral, así lo describe. ¿Humo cerebral? Humo cerebral. Y de hecho así se llama la publicación. Entre falta de concentración, momentos de cefalea, inseguridad, sensación de retardo en el pensar las ideas y poderlas verbalizar, poderlas expresar. Son, digamos, los cuatro puntos fundamentales de esta entrevista. Y quienes vemos pacientes con COVID, lo hemos identificado con muchísima claridad. Muchos pacientes, aun aquellos que no tuvieron un COVID grave, me refiero a graves respiratorios que hubiera requerido hospitalización, han experimentado este, así llamado como humo cerebral o aturdimiento cerebral. ¿Cuánto ha durado? Variable. Eso es algo que se estudia todavía, porque, y esperemos que no quede como una secuela, pero algunos pacientes todavía dos meses después del cuadro agudo de COVID, siguen manifestando ese aturdimiento cerebral. Doctor, si me permite, voy a ir a una pausa. Quisiera hablar también del daño que puede haber, por ejemplo, en la médula espinal, ¿no? Por supuesto. Que es, digamos, la que lleva los cables dentro del cuerpo y que va del cerebro. Del cerebro a la periferia. Así es. Con mucho gusto. Bueno, vamos a una pausa y nosotros continuamos aquí en Coronavirus, la pandemia. Nos quedan pocos minutos aquí en Coronavirus, la pandemia. También hemos comenzado la recta final. Este fin de semana, diversos países allá en Europa, sobre todo en Europa Occidental, volvieron, después de meses, a decirle a sus ciudadanos que hay que guardarse. Entre ellos está, por supuesto, Francia, Italia, Reino Unido, España, Portugal el fin de semana y también Bélgica. Bélgica cierra las escuelas durante dos semanas y vuelve a decretar un confinamiento prácticamente total hasta el 13 de diciembre. Estas medidas son justificadas por el gobierno, al decir que se han registrado cifras récord a diario, con más de 21.000 contagios en las últimas 24 horas. El primer ministro belga, Alexander de Kroh, explicó que para intentar frenar el ascenso de contagios, el país cierra todos los comercios no esenciales y obligan a hacer teletrabajo en todos los trabajos que así lo permitan. Por otra parte, se limitan las reuniones a un máximo de cuatro individuos y solo se podrá invitar a una sola persona a su casa. En cuanto al cierre de los planteles escolares, se prevé que se puedan reabrir a partir del 16 de noviembre. También se anunció que continuará el toque de queda desde la medianoche hasta las 5 de la mañana. Las fronteras seguirán abiertas, aunque no se aconseja viajar, informó Rocío López Fonseca. Y mientras esto ocurre allá en Europa, acá en América Latina, en Colombia y en Perú, amplían las ciclovías como una alternativa de movilidad para que sus ciudadanos eviten el transporte público. Eso es bueno. La Organización Panamericana de la Salud destacó que Colombia y Perú tienen iniciativas para mantenerse saludables durante la pandemia de COVID-19. Las ciclovías de Bogotá fueron ampliadas para incorporar 84 kilómetros de nuevos carriles para bicicletas a la red de 550 kilómetros existente en la ciudad. Este esfuerzo se implementó para prevenir la propagación de COVID-19 al reducir aún más el hacinamiento y el contacto de persona a persona en el sistema de transporte público de la ciudad. Los nuevos carriles, que funcionan las 24 horas los 7 días de la semana, hacen de la red de ciclovía de Bogotá una de las más grandes de su tipo en el mundo. En tanto, Lima-Perú está fortaleciendo su infraestructura ciclista con casi 50 kilómetros de carriles de emergencia y estacionamiento adicional. Fueron ampliados sus carriles para bicicletas y reconfiguraron otros para priorizar aquellos que se conectarían a la red para facilitar el acceso a los servicios públicos como hospitales. En toda la ciudad se seleccionaron dos ubicaciones para beneficiarse de una infraestructura de estacionamiento adicional, cada una con capacidad para 20 bicicletas, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, pues ahí tiene usted una medida que se está tomando en América Latina para precisamente reducir el riesgo de contagio dentro del transporte público, doctor. Me decía que es una muy buena medida desde este punto. Muy buena, sí. Sí, además con el confinamiento el riesgo de hacer sobrepeso es importante, de tal manera que hay que buscar alternativas de actividad física. Doctor, para ir cerrando con el tema del daño neuronal y en el sistema nervioso, quisiera preguntarle si hay estudios que hayan demostrado algún tipo de daño en la médula espinal que digamos es el que conecta el cerebro con toda la periferia. Por supuesto, sí, sí. Existen reportes, múltiples reportes de casos como antes lo comenté del síndrome de Gilán Barré. Este síndrome lo conocemos desde hace muchas décadas y es una patología en la que habitualmente hay el antecedente de una infección viral. Esta infección viral, que para este caso COVID-19, genera una respuesta inmune y se piensa que la propia respuesta inmune es la que le genera inflamación a la médula espinal. Al generar este proceso inflamatorio mediado inmunológicamente a la médula espinal, esta empieza a tener disfunción y en el síndrome de Gilán Barré se afectan las neuronas motoras, de tal manera que el paciente empieza a experimentar debilidad progresiva ascendente. Esa es la característica del síndrome de Gilán Barré. Número uno, las extremidades. El paciente puede dejar de caminar en algunos días por la debilidad en sus piernas, pero luego, dependiendo hasta qué nivel neurológico alcance a generarse el proceso inflamatorio en la médula espinal, estos pacientes pueden llegar a tener hasta debilidad de los músculos respiratorios, de los músculos torácicos, por ejemplo, y de los brazos. Y al ocurrir esto, ese Gilán Barré se convierte en un Gilán Barré muy grave porque el paciente requiere intubación, no porque exista precisamente daño pulmonar, sino para ayudarle a respirar al paciente porque la debilidad de los músculos no le permite, entonces, hacer el proceso de la respiración. Ese es el trastorno neurológico de la médula espinal, más frecuentemente reportado en pacientes con síndrome, perdón, en pacientes con COVID-19, el síndrome de Gilán Barré. También se ha reportado otro trastorno neurológico conocido como neuritis transversa. También se ha reportado trastornos neurológicos periféricos, vamos, neuropatía periférica, parecida a la que sufren pacientes con diabetes y también se considera que es causado directamente por el virus en los nervios más periféricos. Y en estos últimos dos casos, ¿cuáles son sus manifestaciones? La más importante en el caso de las neuritis periféricas o neuropatías periféricas, lo que llamamos disestesias. Disestesias son las sensaciones anormales de las partes más periféricas. Por ejemplo, los pacientes pueden tener calambres, pueden tener entumecimiento, pueden sufrir incluso entumecimientos dolorosos en las plantas, en los dedos, en las palmas, etc. Y en el caso de las mielitis transversas, son situaciones más graves porque los pacientes pueden tener también un trastorno tipo paraplegia. En este caso, a diferencia del Yilambarre, no es ascendente, habitualmente es en un solo tiempo dificultad para la movilización, que dependiendo también del nivel neurológico, será la manifestación clínica. Son graves las neuritis transversas, pero en todos los, en la mayor parte de los casos, tanto de Yilambarre, por ejemplo, como de neuropatía periférica y también de neuritis transversa, los pacientes tienen recuperación cuando han sido secundarios a COVID-19. En dermatitis en algunas personas también. Ah, sí, por supuesto, estas son manifestaciones dermatológicas que también podemos, uno de estos días, dedicarle un poco para hablar de las manifestaciones dermatológicas, que por cierto, son muchas, ¿eh? Claro. Se han reportado muchas manifestaciones dermatológicas. Doctor, para finalizar, ¿cómo detectarlos a tiempo, la importancia de hablarlo y también de estarse checando? Porque muchas de estas manifestaciones, aunque las empezamos a percibir, las hacemos a un lado. Sí, y es importante detectarlas a tiempo porque también a tiempo se pueden manejar con fármacos incluso, ¿no? Por ejemplo, el paciente que tiene el síndrome de Landry-Yilambarre, estos pacientes pueden mejorar mucho con la utilización de inmunoglobulinas. Entonces, hace un par de décadas que empezó a utilizarse estos fármacos, se cambió mucho el pronóstico de los pacientes con Yilambarre. Entonces, ¿cómo detectarlo oportunamente? Bueno, los médicos tenemos que preguntar sobre manifestaciones neurológicas en los pacientes que tienen COVID. Y estas manifestaciones, si bien las más comunes, dijimos, son el trastorno en la percepción de olores y sabores, hay otras, las oftalmológicas, las que comentamos de las neuropatías periféricas. Bueno, pues hay que preguntar sobre todos estos síntomas y en particular si el paciente está empezando a tener debilidad progresiva en sus extremidades, ¿no? Para de esa manera, actuar de manera, de forma oportuna. Y, por otro lado, fíjate que en relación al brain fog, que decíamos aturdimiento cerebral, que se describió así como el humo cerebral. Ahí, al principio, los médicos pensábamos que eran pacientes, podrían estar en la situación de una crisis de ansiedad o de un estrés postraumático después de haber sufrido de COVID-19. Por el pánico, por la preocupación de que ese COVID se hubiera convertido en grave y por el temor al fallecimiento. Entonces, decíamos nosotros, probablemente es estrés postraumático y es fundamental entonces que este paciente vea al psicólogo, vea al psiquiatra de igual manera. Pero, parece que aunque muchos pacientes tienen imbricadas las dos patologías, pero muchos de ellos son situaciones diferentes. Esta sensación de aturdimiento cerebral y el estrés postraumático. Exacto. Puede que entonces no sea solamente un asunto de percepción, sino que en realidad esté pasando algo químicamente ahí adentro, ¿no? Efectivamente. La hipótesis es que está pasando algo ahí desde el punto de vista bioquímico, de neurotransmisores y que, aunque va mejorando progresivamente, puede tardar. Y son de esas preguntas que la ciencia todavía no ha podido responder, pero que vamos de manera muy rápida. Sobre lo que está trabajando la ciencia. Efectivamente, Omar. Bueno, muchísimas gracias, doctor. De nada, Omar. Con mucho gusto. Nosotros nos vamos. Esto fue Coronavirus de la Pandemia. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos aquí el día de mañana. Coronavirus. La Pandemia. Coronavirus. La Pandemia.